Que era una ciudad de tus caricias Buenos días, árboles Buenos días, lobitos pequeños Están jugando en el bosque ¡Lovites! Los lobitos enormes ya Ha pasado más de un mes ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Tiempo? ¿Quién eres? Un espacio de melancolía sin besos Ni pasión ni nada Tiempo sediento de otro tiempo De otra piel